¿Cansado de que tus figuras se caigan a la menor provocación? Adquiere ya tus eco-bases haciendo clic en las ligas que se encuentran en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Sunfire perteneciente a la colección Marvel Legends series Build a Figure Sugar Man, la cual como ya mencionamos fue elaborada por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en los Estados Unidos en el mes de mayo del año de 2020. Aprovecho la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a mis amigos de Comics Men, especialmente al buen Pepe Perry, por facilitarme su ejemplar de esta pieza y haber hecho posible su reseña. Si aún no conocen su proyecto, les dejo las ligas correspondientes en la descripción. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Dark Beast de esta misma colección que reseñamos previamente, pero con las diferencias obvias. Que son el nombre de la figura que se encuentra al frente en la parte inferior, la ilustración de ambos costados, que nos muestra ahora a esta versión alterna de Shiro Yoshida volando hacia nosotros, y por supuesto la fotografía retocada de la figura que se encuentra en la parte de atrás, la cual viene acompañada principalmente de su nombre y una breve descripción del personaje al que representa en cinco idiomas diferentes. Por lo demás son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no conozcan esta versión en particular del ígneo mutante, proviene también del universo alterno conocido como Tierra 295 y fue creado por Scott Lovedale y Joe Madureira sobre la idea original de Roy Thomas y Don Heck, teniendo su primera aparición en el título Astonishing X-Men número 1, publicado en el mes de marzo del año de 1995. En dicho mundo, donde Enza Banure es el amo supremo, Sunfire pertenece al equipo de los hombres X quienes son liderados por Magneto y no por Charles Xavier, y posee los mismos poderes que su contraparte de la continuidad principal de Marvel, con la diferencia de que tras una fiera batalla en contra de Apocalypse y su hijo Némesis, les exigió tanto que causó una tremenda explosión que quemó toda su piel, lo que lo obliga a llevar puesta una máscara permanentemente sobre de su desfigurado rostro. En cuanto a sus antecedentes en la escala de las 6 pulgadas, dentro de la colección Legends cuenta con tan solo uno, y se trata de la figura que fue producida ya por Hasbro y lanzada al mercado como una exclusiva de la tienda en línea HasbroToyShop.com en el año de 2008, la cual por cierto fue ganadora del concurso promovido por la extinta revista de juguetes Toy Fair un año atrás. Para esta segunda ocasión, Hasbro reutilizó mayormente el molde básico de la figura de Spider-Man 2099 de la Build-A-Figure Series de Sandman, lo cual fue hasta cierto punto lógico debido a que es el mismo que se empleó en su homónimo de la serie de Warlock, pero sustituyendo los antebrazos y las manos por los de la antorcha humana exclusiva de la cadena de Farmacias Walwyns en los Estados Unidos, y agregando una cabeza y un collar completamente nuevos. El plástico que se empleó fue mayormente translúcido de color amarillo, con excepción de su máscara que fue moldeada utilizando plástico de color blanco puro, y de su collar que fue fabricado empleando plástico translúcido de color naranja. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se empleó pintura de color negro semibrillante para pintar el característico patrón contrastante de su traje en los empeines de los pies, en las rodillas, en la cadera, los muslos y las pantorrillas, tanto por el frente como por el revés, debajo de la nuca, al centro de la parte baja de la espalda, en la parte frontal de su collar, en el pecho y en la región abdominal, en los hombros y en la cara interna de sus bíceps y sus antebrazos. Por otra parte, se usó pintura de color naranja para aplicar un bros desvanecido sobre las flamas que tiene moldeadas en la cara externa de los antebrazos y las manos, y sobre de las que tiene moldeadas en la parte superior de su cráneo, así como para pintar sus ojos de manera sólida. Por último está el círculo que tiene moldeado en la frente, que fue decorado utilizando pintura de color rojo. En cuanto a su articulación, pues es más o menos la que ya conocemos de este molde, doble esférica en el cuello que desafortunadamente por las llamas solo nos permite un giro lateral de aproximadamente 180 grados, inclinación muy buena hacia adelante hasta que la barbilla toca el pecho y otro poquito nada más hacia atrás, con casi nada de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girar los 360 grados. Y articulación de mariposa que nos permite flexionar el hombro hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo, doble en el codo que nos deja hacer una muy buena flexión. Y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos, flexionarlas muy bien hacia adentro y casi nada hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante muy bien hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la cintura que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un split decente, levantar las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y prácticamente nada hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobla en la rodilla que nos deja hacer una excelente flexión, sencilla en la mitad de la pantorrilla que nos deja girar por completo el resto de la pierna y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una perfecta punta, un muy buen talón y que cuenta también con un excelente movimiento lateral. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure, Sunfire viene acompañado de uno de los dos pares de brazos de Sugarman y como accesorios no trae absolutamente nada. Y para quienes gustan de las medidas, el señor Yoshida alcanza hasta la punta de su cabeza las seis pulgadas con un cuarto de altura que son aproximadamente 16 centímetros. Y para ponerlo bien en contexto aquí lo tenemos primero que nada junto a la escurridiza Blink de la Build-A-Figure Series de Caliban, quien es un poco más bajita que él, junto a su homónimo de la Build-A-Figure Series de Warlock, quien por obvias razones es de su misma estatura, junto al magnito estilo clásico del Multipack Family Matters exclusivo de Amazon, quien es un poco más alto que él, junto a su compañero de serie Dark Beast, quien le saca la mitad de la cabeza, junto a la imponente Build-A-Figure de Apocalypse, a quien le llega a la altura del pecho, y finalmente junto al nuevo con sentido de todos el Spidey estilo clásico de la serie retro, quien es ligeramente más alto que él. Y bien, pues ya para finalizar, esta es sin duda una excelente actualización que mejora en todos sentidos a su antecesora, que además hasta hace poco era casi imposible de conseguir a un precio accesible, situación que muy probablemente ya debe haber cambiado para estas alturas. En lo personal me fascinó y espero poder hacerme de ella muy pronto, aunque no puedo dejar de mencionar que su falta de accesorios me molestó bastante, sobre todo considerando que se pudo haber incluido con ella el par de puños alternos y los efectos que acompañaron a la antorcha humana exclusiva de Walgreens, que por razones obvias deben calzarle perfectamente bien. Aún así creo que vale la pena y definitivamente les recomendaría adquirirla en cuanto tengan oportunidad, ya sea con o sin su pieza PAF, aunque eso sí, sin pagar sobreprecio por ella. Por mi parte es todo, si este video fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. ¡Gracias!